Porque algunos de los guerreros más temidos de todos los tiempos pertenecían a la tribu de los indios, Kahneman, tus antepasados, y el arco era su arco favorita. ¡Oh, sí! Agáchate en la hierba para que no te vea. Agáchate en la hierba. Si nos enfrentásemos al general Kester. ¡Ah, qué guapo! Creo que cuando mi compañero dispara, me da. Y yo no sé si me dejara tan tocado como cuando me da el enemigo, pero me quedo en rojo. No sé si... Toma ya. Sacrificando vida. Por una flecha. ¿Y se pone a recoger la flecha? ¿Sabes? Ay, mira, está la flecha ahí, pero no... Entonces la flecha la va pillando por ahí, a lo mejor. Está chulo, la cruceta está en diagonal. Ay, que es un enemigo eso. No me entero. ¡Oh, Dios! Hostia, se me ha dado. Creo que le he dado, ¿no? Qué chulo. Me acuerdo en el turos cuando ibas con... Con un arco ahí que se veía ahí todo como de madera. Bastante más rústico, pero sí, tenía una forma así chula. Y por aquí me es coño, ¿no? A ver, por aquí puede bajar. Que no sé si puedo saltar por aquí o me he bajado por algún sitio. Ah, como pasa en algunos juegos que coges... Ahora me siento un poco como depredador en el... En el turos original también te sentías un poco como depredador. Porque luego ibas por los árboles también, creo. Sí, ibas por encima de las... De unas arquitecturas. Que luego estuve en déjà vu cuando jugué al Sombras de Mordor. Porque te podías subir por ciertas estructuras, ¿no? Así como... Había una especie de paisaje onírico. No sé si saltar, pero me voy a escoñar. Vaya, sí. Es como esas veces en las que te matan. No siento que sea tan mal. Pensaba que tenía... Hola, ¿me veis? Pensaba que tenía una persiana para la ventana. Y resulta que no. Tengo que comprarme una. Seguro que me la quitó mi prima. Este arco es para mí. Representa tu pasaje hacia el siguiente nivel de entrenamiento. ¿Es una broma? Nada de eso. Es una pena que te avergüences de tu herencia, Zulok. Porque algunos de los guerreros más temidos de todos los tiempos pertenecían a la tribu de los indios. Calma. Tus antepasados. Y el arco era su arco favorita. A mi arma, ambos. Agáñate de la hierba para que no te vea. Sería un arma genial. Si nos enfrentásemos al general Caster. y debo tapar un poco bueno ahora tengo que otra vez esa parte oh no se ha visto casi por la hierba estaría chulo que recogeran las flechas están ahí hay que me tiro otra vez ahí sale daba ahí sale dao no le da a mi compañero no se si es que la suelta al final porque se cansa o que porque está muy sensible el mando ah si, si se va cansando y le tembla el brazo que me tengo que acostumbrar a disparar con las flechas mira el virote tiene un punto un punto fluorescente ay, 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 ay ahora va a salir otra vez la imagen esa que el recuerda que el recuerda así puedo saltar el vídeo que sea es un arco pequeño, eh es un arco pequeño, eh a no ser que luego se extienda o algo así no, no, no lo puedo saltar ah, si, si se puede saltar bueno, quiero coger el arco otra vez que me quiero acostumbrar con el arco porque si no voy a estar así todo el gato y vale la pena ay, voy a adelantarme sal ah, cuando tiembla el brazo sale ay creo que lo había dado y no se lo ha colgado a mi compañero increíble este arco es para ti representa tu pasaje hacia el siguiente nivel de entrenamiento ¿es una broma? nada de eso es una pena que te avergüences de tu herencia porque algunos de los guerreros más temidos de todos los tiempos pertenecían a la tribu de los indios calma tus antepasados y el arco era su alfa cualidad mañana vamos agáñate en la hierba para que no te vea sería un arma genial si nos enfrentásemos al general Caster espero que se vea algo mejor casi no ha mejorado que no ha mejorado con la vida es una buena pero si no te vea algo que no te vea algo es una buena que no te vea algo Al suelo Ay, juraría que Que la había soltado Que me quiero enseñar con el arco Porque si no Hay que coger el tiempo También si te pasas El de tiembla a los brazos Y encima cuando lo suelta Cuando lo suelta la flecha Sale completamente desviada Este arco Es para ti Este arco es para ti, Tururu Se le da Cuando lo suelta Cuando lo suelta Se tiembla un montón Se lo ha cargado No se lo ha cargado, tío Que inútil Ahí está Joder, que no se moría Es que te caes fácilmente Es que te caes fácilmente Mónete ya, hombre Cansino Que era un cansino Tendría que coger las flechas, tío Esas flechas ahí hermosas Se parecen los del Se parecen a los del Killzone Ahora me matan O me caigo Que es lo mismo Genial Tampoco puedo correr Voy a dejar la cinemática Porque creo que voy a arreglar Los del Oluf Este arco Es para ti Representa tu pasaje Hacia el siguiente nivel De entrenamiento Es una broma Nada de eso Es una pena Que te avergüences De tu enemigo Porque algunos De los guerreros Más temidos De todos los tiempos Pertenecían a la tribu De los indios Calvo Tus antepasados Y el arco Era su arco Favorita Allá vamos Agáñate en la hierba Para que no te vea Sería un arma genial Si nos enfrentásemos Al general Caster No, no mejora mucho Ah, sí Ah, muy poquito Ligeramente Está bien Porque es como Un tutorial ¿No? Todo esto del principio Es como una guía No vas con el compañero Luego te quedas solo Ah, y no he disparado ¿Qué ha pasado? Ah No sé si le he dado ¿Qué fácil caes? Oh, va Que vienen dos Venga ya, hombre Si hubiera girado Un poquito más A la derecha Un poquito Está chulo el arco Tiene toda esa herencia De los juegos Del Doom Y todo eso De hoy día No sé cómo estaría De ventas Este juego Porque creo que tiene Tiene tiempecillo No sé, a ver Creo que es 2007 ¿No? Sí, creo que es de 2007 La verdad es que Está bastante bien Pero yo creo que puede pasar Como a otros juegos Que a lo mejor Pues Luego a lo mejor Flojea por lo que sea Ahora, por ahora Me gusta mucho Cómo me está enseñando Vaya hombre He desperdiciado ahí ¡Vaya! ¡Vaya! Joder Ay Aquí tengo que vigilar Porque puede venir por aquí por la izquierda y por la derecha Joder, hay un montón de huecos A ver Por aquí si vigilo, que no me vengan Por aquí Creo que no me saldrán más, aquí viene uno No le he dado Ahora me dispararán varios de ahí Lo que voy a hacer es No sé si subir rápido Y esconderme aquí Ay, granada Qué cabrones, tú Ostras, no Ostras, no Estoy disparando a ciegas O sea, claro, también es que lo he puesto en el modo difícil Y me va a gaspillar por todos lados O sea, ahí si subo me tengo que esconder Pero me tengo que cargar rápido a un tío que venga Y con cuidado de las granadas O sea, lo que me gusta es que Viendo en el difícil Lo que es esta parte que es como más de guía Porque te va enseñando Los distintas armas Cómo reaccionan los enemigos Tanto los dinosaurios estos Como los soldados En modo difícil se ve muy bien lo que es la estrategia Y me está gustando un montón Porque a lo mejor este juego fuera medio Creo que no lo sé Igual a lo mejor El juego tuvo buenas ventas Porque el Turoc No olvidemos que el Turoc Fue muy bueno en su momento Tan bueno Que salieron luego tantos juegos Que yo lo llegué a conseguir gratis El Turoc Pero el original No este de Play 3 Porque esto es como un remake O algo así Como se llame Es rehacer la historia Es como más cibernético Porque tiene un arco ahí Como tipo futurista Tipo Doom Mostró un montón Cómo se mueven las hojas Esas, las plantas Y voy a esperar A que se metan los otros Y así no lo ven Y quizás Toda la espalda Howard Y dos por allí Dos por allí Yo pensaba que solo bajaba uno Prefiero retroceder Y desde lejos Con el arco Ostras Por arriba también Tú Ostras Está guay tío La inteligencia artificial Han sacado a los dos de arriba Ay He fallado Se lo ha cargado ya el otro Creo Está muy bien Porque es como si hubieran oído el ruido Y entonces han bajado Por allá arriba Eso está bastante chulo Eso lo bueno que tiene Yo una cosa que no entendía Por ejemplo Que la gente juega en difícil No porque es lo mejor Parecía que era como una especie De despreciar a la gente Que juega normal Y yo en los juegos Yo cuando probaba el normal Ya me costaba Y luego probaba el difícil Y era como decir Pero a ver que Y lo veía como de muy viciado Pero cuando llega un momento Que juegas a juegos No es que te conviertas en bueno Es que simplemente Pues Nota la rutina Y ojo al dato Porque me van a hacer polvo aquí Ay míralo Si está escondido el cabrón Y como no me ve Pues me lo cargo Aquí antes de que suelte la flecha Porque se gasta Lo que hago es que Los pirotes esos Yo creo que al final Seguro que habrá explosivos Y algún rollo así Sería la leche Lo malo es que este personaje No corre No corre nada Espérate Que los de arriba Vienen con granada ¿Sabes? Como lo hayan oído Y bajen Creo que se lo ha cargado ¿No? El compi Me gustaría quedarme solo Ya cuando Cuando me quede solo Para Hacer yo mi estrategia Y tal Porque entonces Yo estaba preparándome Ahí para desde lejos Porque con el arco Revientas a la gente Desde lejos Si no te ven Aquí sin cargar mucho Si estás cerca Te lo cargas Creo Luego seguro Que salgan enemigos Que son blindados Y cosas así ¿Sabes lo que dije? O sea Me estoy haciendo expectativas ¿No? De los enemigos Que pueden salir Y todo Pero Que está muy chulo Ay mira 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 El que está más lejos Y le he dado No me lo marcaba en rojo y le he dado Me va a tirar una granada El tío Ay Si me lo he cargado al menos Si me lo hubiera cargado Como ahora Está muy chulo O sea, me estoy haciendo expectativa Y me está gustando un montón Lo único malo es que está muy oscuro No puedes cambiarle nada El juego es oscuro, oscuro Y lo estoy grabando ahora De tal modo que se vea un poco Los tonos grises Los tonos oscuros no se ven oscuros Sino que se ven grises Y se ve como una manchanera Que no sé qué es Que refleja el calendario Bueno, da igual Ay, que espérate que me van a matar Espérate y que me van a matar No sé si olvidarme ya del arco No sé ni dónde están Ahí hay uno Joder, qué malo soy Hostia, tú Perdí una flecha ahí Cambio de arma Que eso Me da cuenta que no tienes un botón Para cancelar el tiro Como en el Far Cry Y puedes cancelar el tiro Y lo que hago es que cambio rápidamente Con la flecha Con la cruceta Tiene que salir por ahí Cómo mosquea ahí Cuando se mueve la hierba, tío Yo me di un susto Con el primer Turo Era que me venían a regalar Una revista Yo lo había oído hablar mucho Pero dice Joder, dinosaurio Es que lo ves como muy infantil O algún rollo así Pero la verdad es que Hay un momento Que había mucha niebla Había zonas místicas En donde tenías Donde tenías Edificios Construcciones que estaban medio derruidas Así en plan místico De los indios Como ha dicho Aquí se ha perdido un poco Porque es como en plan futurista Pero por lo menos se ha visto En el En el vídeo ese Que dice que tiene herencia Que parece que se Tiene vergüenza De su herencia india Y había en plan místico Que ibas por unas construcciones Estaban muy chulos Esos sonidos Que cuando jugabas por la noche Te inquietaban Estaban muy bien Te metían en el rollo místico De las señales estas Que tenías que coger Unas señales iluminadas Que había por el escenario Cuanto más cogieras Mejor Mejorabas mejor el personaje Creo No me acuerdo hasta qué punto Mejorabas el personaje Pero sí Te recompensaba Cogiendo todas esas luces Que eran unas señales en el aire Y De aquí me muero ¿No? Joder Qué mal Y ya no tengo flechas Muy bien Muy bien No tengo granadas Ah Que me tiene una granada No sé si me tengo que tirar o no Ah Tengo que bajar por allí Bueno ya está He bajado por aquí He estado a punto de tirarme Seguro que me quitaba un montón de vida Y había un momento Que te pegaba un susto El duro Que el primero Que ya mira que es difícil Que te pegue el susto Porque era Se ven los polígonos La niebla Bueno cuando había niebla Y había No siempre hay niebla Pero había un punto al principio Era justo justo al principio Que era así como subiendo Y tiene pinta de ahora Puede pasar ¿No? De que salga un dinosaurio Asume la cabeza ¿No? Corriendo hacia ti ¿No? Con sus garras Y sus dientes Con la boca abierta Un hombre boca llena de dientes Y Y venía Se empezaba a ver Una niebla muy espesa Que no siempre hay Una niebla espesa Eso depende de Oye se ha ido corriendo el bicho Y Y te aparecía de repente De la niebla Veías que aparecía la cabeza Porque había Primero Primero te metía en situación ¿No? Tú veías que Nos dividiremos Para atacar por los blancos Yo por la derecha Aparecía la cabeza Del dinosaurio Por la niebla tío Y de verdad Era pues Prácticamente Al principio Si era al principio Fue un susto muy bueno Yo Seguía jugando No pensaba que era tan bueno Y si yo creo que Me lo llegué a alquilar Para piratearlo Para copiármelo Que había programas Para copiar juegos Y Pero no llegué a jugarlo Porque No sé Es como Las películas Tú coges Te copias una película Te la alquilas Te la bajas O lo que sea Y no las ves No las ves Sin embargo este juego Por ejemplo Cuando Veía que Venía en una revista Y digo Bueno da igual Así La tengo Como ya lo tenía Ya tenía pirata Pero ya lo tengo Original Por decirlo de alguna manera Editado en una revista Igual viene con algo nuevo Viene algo mejorado De los gráficos Poco Aunque sea poco O algo del sonido O algo de los gráficos Aunque normalmente No se cambiaba nada A veces lo cambiaba Como uno de Fórmula 1 Que todos los loticos Que salían Eran todo de Vodafone Creo que era Vodafone Y Además creo que era todo Como rojo Ferrari O azul Ferrari No sé si copiando a Renault O algo así No sé si era como Una especie de estrategia Que estaba todo Con los carteles De Y Y...